Magazine News, estas son las noticias más importantes al momento en este martes 20 de febrero. El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, informó que ya fue apagado el incendio en el relleno sanitario de Corregidora. Afirmó que lo operaba una empresa privada a la cual ya no se le renovará su concesión. Se clausuró definitivamente relleno y se iniciarán acciones jurídicas en contra de la empresa. Indicó que es importante y necesario que se desarrolle un relleno sanitario metropolitano. El viernes 23 de febrero, el Museo de la Ciudad de Querétaro será sede del estreno mundial de la obra El viaje de Bretón, 100 años de surrealismo, una creación multidisciplinaria del colectivo Teatro Sin Paredes. El viaje de Bretón se inscribe en el año de la conmemoración del centenario de la publicación del manifiesto del surrealismo de André Bretón, que constituye el acta de nacimiento oficial de un movimiento artístico e intelectual. El secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, Marco del Prete III, presentó el lanzamiento del Premio al Mérito Empresarial 2024, que tiene el objetivo de reconocer a las empresas queretanas que destacan en comercio exterior, ciencia, responsabilidad social y ambiental. Indicó que a partir de ahora inicia el proceso de inscripción a esta convocatoria que cierra el 31 de agosto de este año. El América ingresó a la Bolsa de Valores bajo la razón social o Yamani Sociedad Anónima Bursátil, en la que también está incluido el Estadio Azteca. Grupo Televisa explicó que la razón de entrar al mercado es para atraer inversiones para la remodelación del estadio que será sede de la Copa del Mundo en 2026. La CEA no atiende reportes de fugas en Querétaro. Desde hace un mes se ha reportado hasta en cinco ocasiones una fuga de agua potable en la calle Fraya Antonio Margil de Jesús, en la colonia Los Molinos y la CEA hace caso omiso. El primer reporte data de la última semana del mes de enero y a la fecha la fuga no ha sido reparada y hasta en dos ocasiones se han recibido reportes a través de la aplicación del teléfono donde la CEA asegura haber atendido y resuelto el problema. Esta cápsula fue presentada por Saru, Desarrollo Residencial, Reinventando Espacios para Compartir. Siga Magazine TV en todas las redes sociales y